Es momento de bailar con el único estilo que nos distingue. Es ahora donde todos tus sentidos objetivos vibrarán. ¡Vivirá! JZ Studios me presenta 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 JZ Хорошо JZację Gracias por ver el video. 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 Gracias. Soy el fantasma, soy el fantasma, soy el fantasma. Gracias por ver el video. Si oyes tambores, ahí estoy, y guacharacas, ahí estoy, si oyes timbales, ahí estoy, soy el fantasma. Soy el fantasma, soy el fantasma. Soy el fantasma. Soy el fantasma. Mmm, la mejor música. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Siempre presente en mi mente. Aquellos besos de amor. Y las caricias que un día me dieras. Y yo no las puedo olvidar. Hay una canción que espera por ti. Un corazón para amar. Un lecho tibio, una cama de rosas Y yo por ti, espero por ti, mi amor Cabalga mi corazón, cabalga hacia ti Viajó con el pensamiento, deseo llegar Cabalga mi corazón, cabalga hacia ti Viajó con el pensamiento, deseo llegar Goza, goza, goza Sabor Con tu grupo Jinsu Con tu grupo Siempre presente en mi mente, aquellos besos de amor Y las caricias que un día me quieras, yo no las puedo olvidar Hay una canción que espera por ti, un corazón para amar Un lecho tibio, una cama de rosas Y yo por ti, espero por ti, mi amor Cabalga mi corazón, cabalga hacia ti Viajó con el pensamiento, deseo llegar Cabalga mi corazón, cabalga hacia ti Viajó con el pensamiento, deseo llegar Cabalga mi corazón, cabalga hacia ti Oye Beatriz Contigo soy feliz como el hombre Yo estaba en el hoyo de la decepción Solo como un perro triste y sin amor Todo daba al queso, arrastrando la covija Tronado como ejote, me pensé era una limpia Pero me alivia, me fue Beatriz Pero me alivia, me fue Beatriz Ya estaba hasta el gorro de la soledad Espinando el codo, no podía olvidar No podía Y el sol me calentaba, me llovía sobrebojado Si compraba un circo me crecían los enanos Pero me alivia, me fue Beatriz Pero me alivia, me fue Beatriz Pero me alivia, me fue Beatriz Beatriz, Beatriz Y ahora yo ya soy feliz Pero me alivia, me fue Beatriz Beatriz, Beatriz Salgo de mi cicatriz, Beatriz Pero me alivia, me fue Beatriz Beatriz, Beatriz Y ahora yo ya soy feliz Pero me alivia, me fue Beatriz Beatriz, Beatriz Hoy en mi emperatriz, Beatriz Pero me alivia, me fue Beatriz Escucha lo que digo Beatriz, tú eres mi vida Antes de conocerte, tú no sabes cómo me iba Me iba como en feria Romántico, la neta Yo ya quería borrarme a la p*** de planeta Hoy raza Para todos los que tengan a su Beatriz En el feliz Is, is Ahora con mi torta yo ya la brinqué Le tegué al gordo con esa mujer Vaya Hoy refierecerlas A todas margaritas Ya no hay fruta de hoja Ando hasta las manitas Porque me alivia, me fue Beatriz Porque me alivia, me fue Beatriz Pero me alivia, me fue Beatriz Beatriz, Beatriz Y ahora yo ya soy feliz Pero me alivia, me fue Beatriz Beatriz, Beatriz Pero me aliviane fue Beatriz, Beatriz, Beatriz Y ahora yo ya soy feliz Pero me aliviane fue Beatriz, Beatriz, Beatriz Oye mi emperatriz, Beatriz Pero me aliviane fue Beatriz Por eso lo te pido, escucha atentamente A mi me vale lo que me digan la gente Te quiero por ser raza, te quiero por valiente Te quiero por valiente Pero me aliviane fue Beatriz, Beatriz, Beatriz Y ahora yo ya soy feliz Pero me aliviane fue Beatriz, Beatriz Salí mi cicatriz, Beatriz Pero me aliviane fue Beatriz, Beatriz, Beatriz Y ahora yo ya soy feliz Pero me aliviane fue Beatriz, Beatriz, Beatriz Oye mi emperatriz, Beatriz A bailar Gracias por ver el video. 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 Gracias.